El barítono, barítono y pianista desconocido que se llamaba Elvis Presley. Elvis Presley para mí fue el mejor cantando esta canción. Maestro, cuando quiera. El barítono, barítono y pianista desconocido. El barítono, barítono, barítono y pianista desconocido. El barítono, barítono, barítono y pianista desconocido. El barítono, barítono y pianista desconocido. El barítono, barítono, barítono y pianista desconocido. El barítono, barítono y pianista desconocido. Quizás también dudé cuando yo más me divertía. Quizás yo descrecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui en que afronté. Se escogida y así podré vivir a mi madre. El barítono, barítono y pianista desconocido. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Quiero llegar hasta el final a mi madre. Quiero llegar hasta el final a mi madre. Quiero llegar hasta el final a mi madre. Gracias, gracias, gracias.